El Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas IS Regional 7 invita a Catamayo para que se beneficie de las becas gratuitas del Estado. El dinero de la beca no hay que devolverlo y puede servir para estudios de tercer nivel, técnico o tecnológico. Se entregará un valor de $170 dólares durante el periodo de nivelación, $340 dólares mensuales durante toda su carrera de estudio. Están invitados padres de familia, estudiantes preuniversitarios y universitarios en la modalidad presencial con cupo a través del examen del CENESID. Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano o sus hijos. Estudiantes que han obtenido el cupo para estudiar en la universidad en otra ciudad. Personas con discapacidad. Deportistas de alto rendimiento. Personas con enfermedades catastróficas o que sufrieron desastres. Personas que pertenezcan a pueblos o nacionalidades. Ciudadanía interesada. Tu participación es importante este miércoles 19 de noviembre desde las 8 horas en la unidad móvil gigante instalada en el Parque Central de Catamayo, además de la jebatura política o en tenencias políticas del Cantón Catamayo. Personas con discapacidad. 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 Personas con discapacidad.